... Rogelio tuvo la oportunidad de hacer muchas obras y muchas obras públicas que lograron o que le permitieron poder expresar como todo eso que él buscaba con la arquitectura y de cierta manera sus obras están relativamente cerca entonces logró generar como esa idea de ciudad que él soñó Se recuerda como una persona con una actitud ética un respeto por la ciudad un respeto por la gente que la habita un respeto por la geografía que para él era muy importante Nuestro interés es divulgar su arquitectura y sus enseñanzas y estamos después de haber recorrido durante cuatro años 16 países en el mundo ahora estamos haciendo un recorrido por nuestras ciudades Muestra cómo la arquitectura se hace de una manera consciente cómo se trabaja hasta el último detalle para lograr obtener un resultado acorde con el lugar con el entorno con la ciudad cómo puede aparte de todo generar espacios que contribuyan a consolidar una ciudad más generosa La biblioteca como tal se ha vuelto parte de un recorrido de un descubrir es algo que invita a que se recorra la arquitectura y se descubra por más de que la gente muchas veces no va a buscar libros va únicamente a ver la arquitectura Esta exposición muestra esa dedicación que le puso él a cada uno de esos proyectos esa pasión con la cual ejercía su arquitectura al pasar por sus obras se reconoce esa generosidad y esa actitud de respeto de esa posición de que invita a que se descubra esa arquitectura se visite la segunda de aquistes de que se descubra ¡No!